Sabemos que estás de caminata, último fin de semana antes de la elección, hay que aprovecharlo. ¿Cómo vienen las caminatas? ¿Cómo viene la charla con la gente de cara al próximo domingo? Bueno, la verdad que con mucha felicidad, con mucha alegría, aquí en la provincia de Misiones hay verdaderos vientos de cambio como en toda la Argentina. En este momento estamos en Iguazú y la verdad que el cambio en toda la Argentina, pero en particular lo que nos toca el próximo domingo en la provincia de Misiones es fundamental. Aunque no se crea en estos momentos que estoy en Iguazú, muchos conocen Iguazú, es un lugar turístico mundial, es el paso fronterizo que está aquí, que es Puerto Iguazú, Fos de Iguazú, es uno de los pasos más importantes de la Argentina. Y sin embargo esta ciudad que tiene una maravilla mundial y que además de eso recibe innumerables cantidad de turistas y tiene la cascada que más agua por segundo cae en el mundo, aunque no se crea, los vecinos de Iguazú no tienen agua. Entonces después de 20 años en la provincia de un mismo gobierno, hay cuestiones estructurales que cambiar. Agua, energía, pero después hay que trabajar profundamente en políticas nacionales y provinciales que disminuyan impuestos, que generen oportunidades de inversión y que las oportunidades de inversión generen empleo. Porque ¿sabés qué? En esta provincia, en los últimos meses, muchos de nuestros colonos, es decir, nuestros colonos son los productores, los que están en la chacra, se terminaron yendo a trabajar a Brasil. Los que viven en posadas, en donde está el segundo paso fronterizo más importante de la Argentina, posadas, encarnación, se terminan yendo a trabajar a encarnación porque por primera vez en la historia el salario mínimo de Paraguay en dólares es más alto que Argentina. Esta es la realidad de una provincia de Argentina que atraviesa por un, yo diría, punto límite, digamos, en donde verdaderamente tenemos que poner de pie a la provincia de Misiones y ese pie tiene que estar sobre sus dos piernas que son la producción y el trabajo. Y creemos que ahí va a transitar una provincia que genere más oportunidades de negocio, que genere más inversión y eso trae como consecuencia la posibilidad de más trabajo y más posibilidades que nuestros jóvenes también puedan emprender e iniciar un camino próspero en su vida. Martín, buenos días. Alejandro Prada te habla. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo logramos esto último que estás diciendo? Porque, digamos, el tema del salario mínimo es algo que uno piensa en cuestiones macroeconómicas que depende de un gobierno central, que, bueno, uno tiene que aceptar como gobernador. Totalmente. Pero, digamos, eso es como que escapa uno de ese control macro. Pero, ¿cómo hacemos para que logra ese objetivo que vos dijiste recién? Bueno, coincido con vos que, obviamente, lo que quiero decir con esto es que hay cuestiones nacionales que terminan incidiendo fuertemente en la producción local. Te doy un ejemplo, el tema de los dólares que tenemos. Vos sabés que hace unas semanas atrás se creó el dólar T, por ejemplo. O el dólar agro, economías regionales, si querés. Pero dentro de ese dólar se dejó afuera la yerba mate. Nosotros creemos que ese no es del camino. Hoy las economías regionales están altamente perjudicadas. Pero ahí también hay un Estado, el Estado provincial de la provincia de Misiones, que cobra impuestos distorsivos. Es la única provincia que tiene una aduana interna prohibida por la Constitución, en donde la Corte ya dijo en un caso que eso es inconstitucional, y hoy una cementicia, la más importante de la Argentina, entra a la provincia sin pagar lo que técnicamente sería un adelanto de ingresos brutos. Entonces, también nosotros tenemos las herramientas más allá, que es cierto lo que vos decís, que estas cuestiones son macroeconómicas, que hay que atender, porque termina repercutiendo en la micro cotidiana. Pero es cierto que hoy la provincia no está haciendo nada. No está contribuyendo con una baja impositiva, con una eliminación de los impuestos distorsivos, y eso hace que nuestras actividades y nuestra economía regionales, la yerba, el té, el tabaco, la madera, estén hoy fuera del negocio internacional y en una situación de un coma profundo, ¿no? Martín, ustedes, en la elección de hace dos años, cuando vos fuiste elegido diputado, salieron primeros en la provincia, si mal no recuerdo. Esta es una elección para gobernador. ¿Cambia en algo que sea una elección para gobernador? ¿O hay muchas posibilidades que realmente la semana que viene, como sucedió en Neuquén hace 15 días atrás, este Frente Renovador que lleva más de 20 años, pierda a manos tuyas y de Juntos por el Cambio? Mirá, cada elección es distinta. Y hay algo que hay que tener claro, nadie es dueño de los votos. Ni cuando nos toca ganar, ni cuando nos toca perder. Y con ese convencimiento es que conformamos este espacio Juntos por el Cambio, mucho más amplio que Juntos por el Cambio a nivel nacional. Y en ese sentido hemos trabajado profundamente en sostener y fortalecer a este espacio. Por lo tanto, creo que obviamente que hemos trabajado desde un primer momento en salir a ganar, pero no solo por ganar, porque además no es solo el destino de ganar las próximas elecciones, sino que además de ganar hay que iniciar un camino que genere transformaciones profundas en la provincia. Y en ese sentido estamos trabajando con el entusiasmo que recibimos en cada localidad. Cada localidad nos recibe con mucho entusiasmo de cambiar y en ese sentido estamos trabajando fuertemente. Y será el misionero el próximo domingo el que de alguna manera determine quién va a ganar. ¿Se ve en el ciudadano de Misiones ese enojo que tal vez se ve acá en la capital con la política o en el interior es distinto? Porque yo no veo que en el interior se dé el efecto Milay como se da acá en capital o en el conurbano bonaerense. No, mirá, no creas. Mirá, yo lo sintetizo de la siguiente manera. ¿Viste hace unas semanas atrás la piña Berni? Bueno, yo creo que la piña Berni no fue una piña a un funcionario, fue la piña a la política. Porque mucho de la política hoy habla y no van las entrevistas en fondo a esto que estuvimos hablando, ¿no? A las propuestas, a las ideas. Gira en torno a la interna, al ombligo de los dirigentes. Entonces en ese contexto, en donde estamos en una Argentina de 3 millones de indigentes, 40% de pobres, 100% de inflación y un dólar desbocado, hay que ponerse de ese lado. En donde la gente prende la tele y están hablando de la interna, de lo que dijo fulano de Sultano, de que se juntó fulano con Sultano. Entonces en ese sentido la gente termina yendo al supermercado y todos los meses tiene un 10% nuevo de impuesto inflacionario. Y eso duele. Entonces, ojo con la piña Berni de pensar que fue solo una piña un funcionario y no a toda la política. Creo que hay un enojo para la política, porque no le está resolviendo una cuestión, no solo económica, sino de rumbo de futuro. La gente empieza a sentir en la Argentina, y en la provincia de Misiones, yo te contaba lo que pasa en muchas zonas de frontera, se terminan yendo a trabajar, pero no solo por la falta de trabajo, sino porque ya empiezan a pensar en irse a vivir a ese otro país vecino. Entonces en ese camino creo, y obviamente hablo de la responsabilidad de la política, todo así en color político, tenemos que empezar a hablar cuando tenemos oportunidades de cuál es el camino, cuál es la propuesta para todos estos problemas, y no hablar de las peleas. Las peleas tendrán que darse dentro de los espacios políticos, que no está mal, porque también la política se trata de discutir qué rol o qué impronta o qué proyecto político hay que llevar adelante. Pero hoy es el momento de llevar sobre todo certidumbre a la gente y un plan político que saque de la situación en la que está la Argentina. Para cerrar, te dejo hacer cuenta que le estás hablando a los misioneros que escuchan este programa. ¿Por qué deberían votar juntos por el cambio la semana que viene? Mira, primero agradecerle la posibilidad y segundo plantearle lo siguiente. Después de 20 años los mismos, quien se ofrece hoy como candidato a gobernador, ya fue candidato a gobernador, ya fue cuatro años vicegobernador y fue también ministro de Educación. ¿Qué más nos puede dar? De hecho hemos convocado a un debate y no hemos tenido la posibilidad de debatir el modelo de provincia que queremos. Entonces lo que le pedimos a los misioneros es que no nos den 20, que nos den cuatro años para demostrarles que podemos trabajar en problemas estructurales y que duelen. Yo te dije agua y luz. Y después cuestiones estructurales que tienen que ver con pensar la provincia a largo plazo, políticas impositivas a la baja, eliminación de impuestos distorsivos y sobre todo la posibilidad de generar oportunidades de negocio, de crecimiento económico y eso trae actividad económica. La actividad económica trae generación de empleo. Entonces le pido a la gente que nos acompañe, que nos dé la posibilidad, somos un espacio joven, no solo en edad, sino también de lo que queremos plantear hacia adelante y estamos convencidos que esta propuesta electoral de Juntos por el Cambio para la Provincia de Misiones es contundente. En el corto plazo, pensando en el presente, pero sobre todo garantizando un futuro próspero en la provincia. Martín, muchísimas gracias por estos minutos, te dejamos que sigas de recorrida, que sabemos último fin de semana, debes estar a full caminando toda la provincia y mucha suerte para el domingo que viene. Así es, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Gracias a vos. Era Martín Arjol, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio por Misiones, que ya ganó en las legislativas de hace dos años, por eso hay mucha esperanza de que tal vez puedan dar el batacazo, como dio el batacazo Figueroa en Neuquén hace 15 días atrás, hace poquito. Gracias. Gracias.